Muy bien, para la agencia de noticias DERF, para DERF.ar, vamos a charlar con Laura Acosta, ella es integrante de MACAME, de las Madres por el, de las Mamás por el Cannabis Medicinal. Laura, Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, habiendo recibido esta información de que preparan algo para este sábado, si no me equivoco, y a un año de, lo tenés ahí atrás tuyo, ¿no? La histórica audiencia en la Corte Suprema en lo que refiere al cannabis medicinal, ¿no? Sí, como decís, ahí tengo encuadrado lo que fue el fallo de la Corte. Bueno, nosotras a un año de la Corte seguimos insistiendo en políticas que tienen que ver con la derogación de la ley 2737 sobre la marihuana, su penalización también que tiene. En este sentido, bueno, el 20 de abril fue el Día Mundial de la Marihuana, y Argentina, todos los primeros sábados de mayo, se prepara en una marcha multitudinaria en todo el país. Y bueno, y nosotras en Santa Fe, por supuesto, con las agrupaciones canábicas, no nos quedamos atrás, y lo organizamos también, como todos los años. Pero bueno, en esta oportunidad se va a dar en la Plaza San Martín, porque, bueno, queremos un poco cambiar también esto con el reclamo, y también manifestarnos, de hecho va a haber una carta, que vamos a leer una carta abierta al todo público, pero además queremos que sea un evento atractivo para la ciudad. Hola, Laura. Y que sea un evento cultural en la provincia, somos pioneras en uso de cannabis medicinal, además hay un Día del Cultivo del Cannabis, hay ordenanzas sobre eso. Entonces nos parecía muy bien la idea con las organizaciones, que además del reclamo histórico, que tenemos esta ley histórica de 30 años, que no se modifica, poder también, en este atractivo que yo te mencionaba, invitar a todos a participar, ¿sí? Porque hoy la planta de cannabis forma una parte más en la salud pública, y también, por supuesto, el reclamo al Estado para que se tenga políticas públicas a la hora también del consumo adulto responsable. Así que, bueno, esa es la idea, de Mamás Cannabis, Cannabis Cultura, Conectar Med y, bueno, otras organizaciones más. Claro, lo que está clarísimo es que hasta que siga habiendo presos por... ...en marcha, plantaciones y mucho laboratorio, pero aún siguen habiendo causas, y de hecho, las personas que ven esto pueden googlear, presos por marihuana o por plantar, y van a googlear y van a encontrar un montón de causas. De hecho, nosotras, y yo fundamentalmente las pego siempre en mis redes sociales, la persecución que hay. Y no tiene, en este momento, no tiene género. O sea, digo, me refiero a esto de las mujeres también van presas por cultivar, y bueno, y nosotros tampoco estamos exentos a eso, ¿sí? También la persecución a nuestros compañeros y compañeras nos afecta un montón, ¿sí? Entonces, bueno, no hay justicia social sin autocultivo legal. Esto es así, la ONU sacó de la lista de estupefacientes al cannabis en el 2019, con el apartado de que no es una sustancia peligrosa. Entonces, bueno, Argentina tiene que estar preparada para el debate, nosotras insistimos, insistimos a lo largo y ancho del país, las organizaciones, que este año tiene que haber un debate justo, serio, en el Congreso, donde debe haber una ley sancionada por el Congreso, ¿sí? Claro. ¿Por qué crees vos, Laura, que esto no sucedió hasta ahora? Y bueno, yo, por ejemplo, esto lo digo desde mi mirada personal, esto tiene que ver un poco de los lobbies, de los laboratorios, del lobby de las grandes empresas, de querer adueñarse por ahí de la planta, si hoy sabemos que es así, lamentablemente, cuando nosotras comenzamos con esta lucha y con este sueño de que el cannabis sea para la salud y que se ponga en discusión pública-política y que se ponga en debate serio, nosotras el sueño que tuvimos siempre es que la libertad de la planta tiene que ser, porque es una planta, porque es una planta ni más ni menos, y que todo el mundo tiene derecho a cultivarla para su salud, cada uno, desde su autonomía, en el caso mío como mamá, yo decido plantar lo que consume mi hija, y otros tienen derecho también a comprarlo, si se quiere, y el Estado debe garantizarlo con gratuidad. Entonces creo que esto no se da bajo la comodidad, ¿no es cierto?, de ciertos sectores políticos que están relacionados justamente con este capitalismo, ¿sí?, con el capitalismo. Sí, le voy a poner nombre y apellido, Gerardo Morales en Jucuy es prácticamente el varón de la planta de cannabis, pero ninguno de sus diputados radicales presenta algún proyecto en el Congreso. No, por eso, de hecho no hay ningún proyecto desde ese sector político, sí hay otros proyectos que se han presentado, y proyectos que pelan cana desde hace 15 años en el Congreso. Entonces claramente, acá hay una cuestión, sí, políticamente hablando, digo, tiene que ver este capitalismo con estas empresas grandes que se vienen armando, y bueno, y estamos nosotros, nosotras, nosotros desde este lado, siempre reclamándole al Estado que garantice el acceso a las personas, el cultivo. Fijate que fue noticia lo de este chico cantante de la conga, que es Pablo Paganini, creo, y bueno, y esto fue una noticia con un frasco de marihuana, pero miles de casos así, y que los detienen, o que los demoran, o que les sacan su pertenencia, porque se lo incautó la policía y se los llevó. Entonces, bueno, estas cosas pasan continuamente, no es esto porque es público o porque es un personaje público, pero esto pasa continuamente, y esto es lo que la sociedad debe entender, que en cualquier momento pueden allanar la casa de la madre, del padre, de la abuela, del abuelo, por simplemente plantar. Uno, porque, o sea, en este caso yo, porque por ahí estoy un poco expuesta con esto de los medios, sí, pero en ese sentido, por ejemplo, yo digo, por ahí no nos toca, pero sí conozco un montón de casos. Entonces es injusto y es doloroso, porque nosotras hemos encontrado en esta planta alivio, y la queremos libre, y la queremos para todos. Claro. Laura, te agradecemos el tiempo con nosotros, con la Agencia DER, nos encargamos de difundir esta actividad, la cual personalmente apoyo. Gracias por tu tiempo y seguimos charlando en cualquier oportunidad. Gracias, gracias Andrés. Abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau.